Música Televidente, bienvenido en la otra edición de Time Out. Ahora vamos a hablar con nosotros, un gran honor junto con nosotros, el motor, el CEO de la Dream Gloves Company, nos referimos al señor Randolph Oliver, quien es nuestro padre de la Dream Gloves. Por cierto, en los chatos que están aquí, están todos los guantes de la Dream Gloves. Nosotros vamos a conversar con Randolph Oliver, y también algo que nos gusta de nuestro béisbol. Así que nos vamos a hablar con nosotros, nos estamos conversando con Randolph Oliver. Música 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 Esto es básico, pero Boutinco explica cada uno de una otra manera. Hay un fenómeno en el béisbol profesional. Muchos tienen un swing para el ron. Personalmente, el mito contra el Boutinco, el swing para el ron. El swing para el ron, es para bajar el fútbol, pero Boutinco da. Si, es básico para mejorar el béisbol, ¿correcto? Si, es básico, pero es un line drive. Es un line drive gap-to-gap hitter. Y la fuerza más crece, es un line drive, es un home run. Para mí, es un line drive. Es un line drive. Tremendo. Televidente de la clasera de Boutinco, corticense de aquí. Ahora vamos a ir, los demás camioneros, los campeones del mundo del béisbol, Randolph Uribe. ¿Vamos a beber? Tremendo nuestra naturaleza a lo mejor. ¡Fresian Flag. Descobre el hermoso de la leche de Holanda! R.O.P. 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 pero si no hay que jugar, no hay diferencia, no hay fruto. En el juego es lo que es importante. Después del entrenamiento, si no hay que jugar, no hay que ganar el resultado de manera que no hay. Hay gente que está asistiendo en el juego, no hay que ganar feedback de caramba. ¿Cómo no está comportándome durante el juego? Sí. Me quedo en el entrenamiento, ahora me voy a jugar, y todos los días me apuntan mucho con el juego. Lo que pasa es que me siento que si es malo, si es bueno, si es mejor en mi caso me apuntan mucho si es bueno, si es malo. Esa es una altura de lo que está pasando y como me siento, no solo me siento batiendo, pero también durante el juego. ¿Estás registrando tu información con el juego? Sí, tengo que registrarme, escribí tu cosas, y para mí saber qué me está basado con él, y para meter un backup para un día mucho apuntan qué pasa, me sabían que ver qué pasa ahora. Sí. Sí, sí, tengo que registrarme, pero no solo en el béisbol, pero en la vida en general también. No estoy mucho, estoy contento todo el día. y te enviamos para decirte, y te enviamos a poner mucho ahí, y te enviamos a abrir la curva. y, por tanto, hay algo para hacer el béisbol, lo que estás trabajando en antiguo, en antiguo papo con él, en antiguo papo, el béisbol es miro. Entonces, te enviamos a poner mucho, si te enviamos a poner mucho, si te gusta mucho. Y me gustaría que te enviamos a poner mucho, para decirte mucho, estar en un stage, estará comfortable, estará feliz, y, por tanto, si te enviamos a poner mucho, y te enviamos a poner un béisbol. Para escuchar un eixo, que va a poner lo que parte ahí, para no ser posible que parte del béisbol. Sí, sí, sí. Cuando el roll damos acabó. Sí, sí, sí. Cuando se quede algo así, se lleva un momento, se lleve algo a hacer algo, se lo vieron aquí. ¡Wow! Tiene que verlo aquí, pero no me has estado así. No se siente, si botan 40 con el ronero. El gato te da el balón, links y rex, en el venidero ahí en el que está saliendo por la escuela, por los amigos Randolph que no pasó, es aquí que está batiendo, es aquí que está el béisbol en el futuro nivel, está un de los iconos que nos tienen en el mundo del béisbol, la señora Rubina está contenta que está trabajando con muchos chiquitos, no pasó pero está invertido en la juventud está invirtiendo en el futuro hermano, va bien lo que está haciendo, pasó como trabajó, porque seguro en 40 mucha, cuando te vas a ubicar en el mar ¡Gracias!